hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre osg yagis y gokberg de mirsi antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos que es lo primero que quiere osg yagis después de la cirugía la exitosa actriz osg yagis se ha convertido en uno de los nombres más comentados de los últimos tiempos la bella actriz que llamó la atención especialmente por las fotos que compartió en las redes sociales y los sinceros diálogos que mantuvo con sus seguidores salió a la luz con una cirugía que se sometió recientemente era una cuestión de curiosidad cuál fue el primer deseo de osg yagis después de esta operación lo que preocupó a sus fans hemos preparado esta noticia para usted para satisfacer esta curiosidad y brindarle información detallada sobre el proceso de cirugía de osg yagis cuál es el motivo de la cirugía la noticia de que osg yagis se sometió a una cirugía se escuchó por primera vez a través de las redes sociales aunque aún no se ha compartido información clara según la información recibida del círculo cercano y la familia de la actriz osg yagis ha estado enfrentando una situación que amenaza su salud desde hace un tiempo sin embargo no se hizo ningún comunicado oficial sobre cuál era esta situación la prensa y los fanáticos se movilizaron para conocer los detalles de esta operación a la que se sometió la bella actriz silencio en las redes sociales después de la cirugía después de la operación osg yagis permaneció en silencio en sus cuentas de redes sociales por un tiempo mientras sus fanáticos esperaban buenas noticias de su parte luego de este proceso el silencio del actor aumentó su preocupación muchas personas enviaron mensajes y comentarios en las redes sociales para obtener información sobre el estado de salud de osg yagis pero no recibieron respuesta durante mucho tiempo cuál fue el primer deseo la pregunta que más intrigó a los fans de osg yagis después de la cirugía fue que quiso primero la bella actriz durante el proceso de recuperación según información recibida de su círculo más cercano el primer deseo de osg yagis después de la cirugía se basó en un recuerdo muy emotivo osg yagis que quería ver a su familia tan pronto como recuperar a su salud llamó especialmente a su madre esta solicitud reveló una vez más el fuerte vínculo familiar que tiene al expresar su amor y gratitud a su madre en su primer discurso después de la cirugía yagis dijo todos los que han estado conmigo durante este proceso tienen un gran valor para mí pero mi persona es muy valiosa para mí la madre tiene un lugar especial su presencia me da fuerza compartió su sentimiento después de pasar tiempo con su familia el segundo deseo de osg yagis fue agradecer a su equipo médico y a sus fans mensajes de apoyo de los fans después de que se escuchó la noticia de que osg yagis se había sometido a una cirugía las redes sociales se convirtieron en una campaña de apoyo miles de fans que oraron por la recuperación de osg y enviaron mensajes para motivarla demostraron su amor por ella una vez más los fans se unieron bajo el hashtag hashtag headwell sun osg y trataron de mostrar su apoyo a la bella actriz en todas las plataformas quien no fue indiferente al intenso interés de sus fans dijo en su primera publicación después de la cirugía yo lo haría me gustaría agradecer a todos los que estuvieron conmigo durante este difícil proceso sus oraciones y buenos deseos realmente me hicieron feliz me alegro de teneros expresó su agradecimiento a sus fans proceso de recuperación aunque el proceso de recuperación postoperatoria de osg yagis fue difícil la bella actriz logró superar este proceso con fuerza según la información proporcionada por sus médicos la cirugía de osg yagis fue exitosa y su proceso de recuperación avanza según lo planeado yagis se preocupó de descansar y hacer todo lo necesario para recuperar su salud para poder aprovechar al máximo este proceso osg quien siguió estrictamente las recomendaciones de sus médicos afirmó en sus declaraciones en las redes sociales lo importante que es cuidarlo salud y que las experiencias que vivió durante el este proceso fueron una lección de este proceso fueron una lección para él además osg yagis advirtió a sus fans que deberían prestar atención a los planes futuros de osg yagis osg yagis que quería continuar su carrera desde donde la dejó después de recuperar su salud comenzó a prepararse para nuevos proyectos en este proceso al dar pistas sobre el nuevo proyecto de serie que sus fans esperan ansiosamente yagis se prepara para hacer un espectacular regreso a las pantallas este proceso me recordó una vez más lo valiosa que es la salud y mis seres queridos a partir de ahora daré pasos más conscientes en mi vida y seré más cuidadoso tanto en mi vida personal como profesional resumió sus planes de futuro conclusión la operación de osg yagis y lo que sucedió después demostraron una vez más lo fuerte y decidida que es el hecho de que lo primero que quisiera después de la cirugía fuera pasar tiempo con su familia reveló lo importantes que son para él los lazos familiares osg yagis quien superó este proceso con el intenso apoyo de sus fans afirma que no puede esperar a volver a las pantallas nuevamente después de este difícil proceso la bella actriz continuará su carrera y se esperan con impaciencia sus nuevos proyectos parece que la fuerte postura y la energía positiva de osg yagis seguirán inspirando a sus fans su primer deseo tras la cirugía fue reflejo de su personalidad ingenua y sensible seguiremos siguiendo de cerca los pasos que de osg yagis para un futuro lleno de salud y éxito queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós